Hola, buenas noches, hoy estamos aquí en un nuevo programa de hoy hablamos con y en esta ocasión ya vamos a hablar con el jugador Fran Doval, al cual ya todos conoceréis o si no sois todos, esa será la gran mayoría. Buenas noches Fran, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? Bueno, espérate, que iba a decir, se te escucha con eco, pero no era yo que tenía por otro lado el Twitch, me entraba el sonido de vuelta. Puede ser, si no miramos a ver cómo se puede solucionar. No, no, ya está solucionado, ya está solucionado, era cosa mía únicamente. Es lo que tiene tener el portátil al lado para tratar de controlar el chat, que no se desmadre de mucho y olvidarte de mutearlo. Bueno, pues para quien... Es bueno el chat. ¿Cómo? Es bueno el chat también, que haya gente por ahí y todo el mundo que quiera compartir las opiniones y experiencias que tengan por ahí, está bien. No, efectivamente, a algunos a lo mejor le haremos menos caso que otros, Hugo, si nos estás viendo, vete a ver la Isla de las Tentaciones o eso era ayer. No sé, es que yo como la telebasura no la sigo. Puede ser, espero que hoy no sea Día de Islas Tentaciones y nos puedan seguir un poco más. Y disfrutar con nosotros de la charla. Sí, efectivamente. Un saludo. Un saludo aquí desde mi padre a mi padre, que en paz descanse y que siempre se le recuerda con mucho cariño y que fue... Una persona muy importante para mí y para mi familia para poder que todos saliésemos con este mundo de Villar y con esta visión. No, efectivamente. Además, también, viendo otros equipos de Villar que juegan competiciones, no suele ser tan frecuente ver un equipo formado por un padre y sus hijos. Sí es cierto que en muchas ocasiones prestar un padre con un hijo o así, pero que sea únicamente compuesto por familia directa no suele ser muy habitual o muy frecuente. Sí, no, no es frecuente para nada. Creo que había unos de Orense, no recuerdo muy bien ya, como era un hijo, se llamaba Alejandro, creo, y que estaba la pareja, la madre y el padre, jugando juntos también. Juegan parejas, mixtas, hace muchos años, ya creo que tú ya no jugabas aún. No, yo empecé bastante tarde. No, me podrías ayudar con la memoria, pero creo que sí, que había unos de Orense, que también jugaban, pero bueno, recuerdo muy bien ya los nombres, ya han pasado tanto tiempo, pero bueno, siempre está muy bien que a nivel de familiar te apoyen y te sigan y compartan contigo la afición del juego y de la competición y la disciplina y todo lo que se comparte en este deporte, ¿no? No, efectivamente. Y al acabar las partidas, ¿quién era el que más broncas llevaba? Bueno, broncas llevábamos, llevábamos todos a veces, ¿no? Mi padre por un lado llevaba sus broncas y mis hermanos y yo por otras conocíamos. Mi padre era muy nervioso también cuando estaba, nos volvía a jugar, tenía una ilusión enorme por lo menos jugar, pero también lo pasaba mal. Pero disfrutaba mucho y creo que también, como dijo mi madre muchas veces, fue una de sus mejores etapas en la vida y hemos disfrutado toda la familia con ello, ¿no? También así con el Open Pool de Lugo, que también felicitar a todos los padres, como no, en el día de hoy que cuadra, que es Día del Padre y San José, como a todos los José, como José Capón Doval, que es el gerente y el patriarca ahí del Open Pool, que es donde yo crecí y donde me formé y donde me ha enseñado también desde muy pequeño todo lo que lleva este deporte y la disciplina y demás. Efectivamente, José Capón, que además también es el padre, como ya casi todos conocerán, de una persona con la que te llevas fatal, Óscar Capón. Mi gran amigo, José Capón, como no. Que habréis compartido experiencias y torneos por toda España. Sí, sin duda, he crecido con ellos y me han llevado a todo lo que soy hoy día, ¿no? Al fin y al cabo empiezas desde muy pequeño y compartes con ellos toda esta afición y te vas llevando un poco como guía a todo lo que conlleva esta práctica y, bueno, muy bien. No, en efecto. De hecho, Hugo ya comentó hace un momento por el chat de Fran Doval desde chiquitito, caballito ganador, pero si hubiera isla lo llamo al acabar y que me hiciera un resumen, dice. Sí, no, él es devoto de la isla de las tentaciones, ya es así, este hombre, ya lo sabemos, ¿cómo es? Un saludo aquí desde... Pues qué desilusión va a llevar cuando digan que lo cancelan. Y luego también Bariletti nos dice, grande Fran, un abrazo. No conozco quién es, no sé si tú puedes saber quién es. Ah, pues ahora mismo no me... Bariletti. Sí. No me doy cuenta, pero bueno, desde aquí un abrazo enorme y gracias por... Ah, Diego Barros, vale. Es que sí, creo que sí. He disfrutado de eso. Incluso creo que hemos jugado un año en equipos de tres del España o algo así, creo. Pero bueno, es una... Como siempre estoy dividido un poco entre Lugo y Vigo, ya sabes que llevo muchos años en Vigo, pues... Me he encontrado gente muy cercana y muchas amistades aquí en Vigo también como una gran familia, ¿no? No, de efecto, porque tú muy bien has comentado, tus orígenes villarísticos son de Lugo, pero luego ya de mayor te fuiste ya a vivir a Vigo, porque entiendo que habías ido ya directamente a la universidad a Vigo y luego ya te quedaste a trabajar. Sí. Y... Con 19 años y al final, quitando un par de años que volví a Lugo, pues aquí quedé. Aquí quedé. Y qué extrañas más, ¿Vigo cuando estás en Lugo o Lugo cuando estás en Vigo? Bueno, realmente se extrañan las dos zonas, ¿no? Cuando estás en una, porque estás en una y cuando estás en otra, porque todas las dos zonas tienen algo bueno. Lugo crecí y tengo mis amistades desde pequeño y gente que me ha apoyado mucho y mi infancia. Y bueno, es un tipo de gente muy sociable y muy abierta. Y aquí en Vigo, bueno, siempre lo llevas a más a tema estudios, tema trabajo. Entonces puede llegar a ser algo más diferente, pero al fin y al cabo llevas mucho tiempo y haces gran relación con la gente. Y es donde hoy me veo y donde disfruto cada día, yendo al Club de Villar Manhattan, que es donde estamos hoy día y donde con tan buena gente que está haciendo mucho esfuerzo, pues, y dedicación, pues también, también apoya todo este mundo, ¿no? Efecto, ese trabajo oculto que muchas veces no se ve y que cuando falta ese trabajo es cuando la gente dice, hostia, pues, falta algo aquí, no es como antes, porque, claro, todo ese trabajo que llevan en la oscuridad, como se suele decir, preocupación de que las mesas estén impolutas, cuidar el material, más allá de que lo tenemos que cuidar también todos los que lo utilizamos, preocuparse de que todo esté al día, que todo esté bien, pues, obviamente, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio y que, además, están haciendo sin ningún tipo de beneficio económico, que eso es lo que hay que remarcar, que se hace por pasión por el deporte, por pasión por el billar, como tenemos todos, y poder disfrutar de lo que nos gusta. Sí, se ha crecido mucho en este mundo de billar, ha cambiado un poco de cómo era antes a cómo es ahora, se ha unido todo el tema de recreativos al tema del club de billar, y eso creo que ha beneficiado mucho a los jugadores, ¿no? Que es lo que buscábamos un poco, también tener un sitio de entrenamiento donde las mesas y el local estén en muy buenas condiciones y puedas entrenar a un precio más asequible, ¿no? Que sería como fueron otros momentos que siempre serían un poco más de otra manera. Sí, en efecto, a ver, ambas opciones pueden coexistir y deben coexistir, como es obvio, y todos aquellos que quieran, por así decirlo, llegar a un nivel más alto, no por calidad, sino por, sobre todo, la competición oficial fuera de Galicia, es las Copas de España, que se disputan todas en nueve pies, y luego también si quieres ir a algún torneo internacional, pues lo más normal, lo más habitual es que te encuentres competición de nueve pies. Entonces, lo que te habías mencionado antes, el hecho que Recreativos Iglesias se juntara con el club de billarteo y luego también ayudar al club de viajata a formar ese club como se encuentra actualmente y hacer una competición unificada nos beneficia a todos, porque de esta forma todos podemos disfrutar correctamente del billarte, la competición de nueve pies, sin desprestigiar también y siguiendo teniendo en paralelo la competición de siete pies, de las cuales muchos jugadores siguen jugando, incluso alternando, jugar de siete pies y de nueve pies. De hecho, yo soy uno de ellos que juega tanto en siete como en nueve. Intento jugar más en nueve que en siete porque me gusta más nueve pies, aunque soy igual de malo en una que en otra, pero es eso. Lo importante siempre es tener variedad, que la hay, tener buen material, que lo hay, y poder disfrutar del billar, que es lo que todos deseamos. Así es, y la suerte que tenemos es en Galicia que podemos disfrutar de todo ello, tanto de siete pies como nueve pies, y de tener una competición enorme hasta, bueno, pocos años, como siempre fue en siete pies, y ahora un poco más en nueve pies, como un circuito gallego que incluso empezamos este domingo, ¿no?, como el sábado, como un récord de participación de nada más que 107 personas, creo que es. Sí, efectivamente, 107, pero al final hubo cuatro bajas confirmadas por el momento. Esperemos que se queden ahí. Por tanto, quedarían 103, que aún así sigue siendo una participación elevadísima, que ya estuvimos comentando ayer con Trillo, en el programa sorpresa que hicimos para hablar de las novedades que se venían con este nuevo formato de ranking condicionado a la situación sanitaria y al elevado número de jugadores y que además se tenían que disputar los dos rankings en la sede del club de Villarteo. Entonces, claro, tienes que buscar limitaciones por donde sea y que sea favorecedor para los jugadores. Entonces se optó, por como ya estuvimos comentando, de jugar a caudirecto a seis ganadas. Es lo que es. Si se quiere hacer una prueba y que se acabe en tiempo, es las opciones que hay que hacer y por lo menos vamos a poder disfrutar nuevamente del Villar, de las competiciones del Villar que tanto echábamos de menos. Claro, y es lo importante, ¿no? Por lo menos poder juntarnos otra vez todos, poder reunirnos y disfrutar de lo que nos gusta y no solo jugar, sino también lo que conlleva todas estas reuniones del pool que es ver a la gente que lleva más o menos tiempo contigo en todo este mundo y puedes disfrutar de ir a comer, no solo jugar al Villar y todo eso que todo también se aprende, se disfruta y es para lo que creo yo que nos movemos, ¿no? No solo por jugar, sino por el tema social que al fin y al cabo pues no somos profesionales, ojalá fuese el caso, pero puede ser alguno de más nivel pero me lo tomo como un hobby que me da y me dio unas experiencias que nunca en mi vida pudiese pensar con tantos desplazamientos, tanta gente conocida y tanto disfrute a la hora de jugar, de competir, de ser tomar algo por algún sitio o en comidas y reuniones de gente, jugadores de Villar que siempre compartimos experiencias y anécdotas que siempre nos reímos todos y disfrutamos con ello. No, no, en efecto. De hecho aquí en el chat de Twitch, Sensi Kues, Andrés Varela, pues ofrán un crack, como jugador todos lo conocen, pero como persona es muy top, un abrazo lucense. Bueno, Sensi, Andrés Varela, bueno, antes de nada también felicitarlo porque hoy cuadra que es su cumpleaños. Efectivamente, feliz cumpleaños Andrés. Feliz cumpleaños y espero que se encuentre mejor también porque creo que tiene un familiar en el hospital en este momento, así que darle muchos ánimos y espero que vaya todo bien y que resulte todo bien en los próximos días y sobre todo también darle un cariño enorme y un especial saludo porque sabemos todos lo que está haciendo por el Pool Gallego en tanto en ayudas y patrocinios y a la hora de las competiciones que se están haciendo, tanto la Sensi Cup como demás que siempre está apoyando y a pie del cañón ahí, como favoreciendo a los jugadores que, como yo, que tengamos a nuestro gusto, nuestro material y demás para poder estar a pie del cañón ahí. No, efectivamente. Y luego también el material que fabrica, que es de muy buena calidad y que recomendamos a todos que lo pruebe y que lo compre, que no va a quedar para nada desilusionado con ese material. Luego también José Sarria puso un saludo a Fran, pura clase, elegancia y educación, una mesa billar. Ha sido el referente y capital de los juniors de Lugo. Vaya tiempo. Es un abrazo. Muchas gracias, José Iñio. Y luego también... Y luego también... Buenas anécdotas ahí con José también. Que aún mandó Diego Mosquera, que es alias Triki, desde Suiza, pues a mandarle un saludo también desde aquí, que aún compartió hace poco, no sé si fue hoy o ayer, pues unas fotos donde rememoraba esos tiempos, ¿no?, de atrás, que siempre nos gusta recordar donde hubo éxitos y anécdotas que siempre nos gusta compartir. Y en este caso, con José Sarria, pues habíamos quedado Josiño y y Cantona, también, que llegó Castro, que es un íntimo amigo también de Lugo, que ahora está en Madrid, desde hace tiempo. Y nuestra etapa junior también, habíamos quedado terceros en junior, o algo así, y tal. Y... Y estuvo muy bien. En efecto, en efecto. Luego también, Omol de Lugo pone Coño, un Francisco, un grande Francisco, después de Ju, de Ju, 43, lo que aprendió del hermano, a lo cual Omol dice de Alex Poco. Un abrazo, Alex. Y luego también. Son esos piques que siempre gustan también y vaciles de buena fe que entre todos los que conocemos hacemos, ¿no? Por gracia y por eso, por vacilar un poco y estar de cachondeo un poco, ¿no? también, que es lo que lleva todo esto. En efecto, en efecto, todo buen rollo. Y hermano Alejandro que lleva muchos años jugando también con esto, junto con mi hermano Marco, que lo dejó ya muy temprano, pero para Alejandro ahí sigue todo lo que puede, que tanto le gusta, sin duda, pero bueno, ahora entre el trabajo y mi pequeño sobrino, que es el pequeñín, pues por nada, ahí está dando un poco lo que puede cuando le tiene tiempo. Bueno, pues vemos que The Hook 43 parece que es tu hermano, Alex. Alex Dovalche. Y luego también Canónica, vamos, Franchi, te dice. Canónica es un fenómeno, un gran amigo y un referente a nivel nacional, la verdad, es uno de estas personas que no sé realmente cuánto tiempo llevan el mundo de Villar, pero es de esta gente que tiene un gran éxito hoy día y un gran futuro, ¿no? Y encima que es muy buena gente y me gusta, me gusta mucho como jugador y como personal. No, efectivamente, y de hecho en cuanto la situación sanitaria mejore, habrá que pasarse por el local que montó, que tiene muy buena pinta y darle unas pequeñas palizas, ¿no? Tengo muchas ganas de ir y sobre todo también porque tiene una mesa de snooker y tengo una gran afición yo al snooker también por mi compañero y amigo Manu que tiene aquí en vivo una mesa de snooker. Lo mío ya viene desde pequeñín, ¿no? Cuando en un open pool, cuando yo estaba empezando a jugar, pues en la parte de arriba tenía una mesa de snooker y es como empecé a jugar también. Iba para la parte de arriba, jugaba el snooker unas bolas y después iba para la parte de abajo y jugaba en la de siete pies y cogí un poco de afición pero sobre todo me parece un juego que me engancha mucho, ¿no? Tiene mucho mucho de puntería mucho de estrategia me parece me parece muy bonito ese juego entonces ahora quería visitar esa sala que tiene muy buena pinta y ver esa mesa de snooker. Efectivamente, bueno, el canónico nos dice que tiene camas para todos. Bueno, va a tener que tener un piso muy amplio porque creo que vamos a ser muchos los que querramos pasar por junto de él. Exacto, es lo que voy a decir yo, va a tener que coger una planta toda de pisos y cedernos un piso a cada uno. Es lo mejor que tenga un buen precio por ahí por un hotel y acabamos antes seguro y mejor pues si no vamos a hacer un piso común allí. Exacto, tú luego también Diego Rey y Franchi que ganitas te tengo cabronazo. Es de estos piques sanos que hay que bueno últimamente cuando hemos jugado pues es un jugador pero también porque es una rivalidad muy sana aparte que lo conozco de sobra me encantó que volviese a jugar al Villar porque lo conozco desde muy muy pequeñín cuando de aquellas cuando en Lugo estaba la sala Sacatú y él jugaba pero con ocho años a lo mejor o así también empezó muy jodecito pero lo dejó por el fútbol y después volvió pero si de aquellas de pequeño se notaba que tenía un poderío enorme y aún así después de años pues logró llegar a a un nivel de competición muy alto y que todos conocemos a nivel nacional y que tiene un es un toque y un saber estar en la mesa excepcional y claro cuando juegas con gente así sea sea quien sea sea Diego Héctor David demás Cristian pues muchos que pueda haber tanto a nivel gallego como como nacional pues nos exige el máximo y aunque no estés fino del todo muchas veces si te veas incómodo en la mesa después sabes el rival que tienes y hay veces que que esa exigencia pues te lleva a jugar un buen choque y a veces pues pues va de tu lado y otras veces no pero sea como sea lo bueno es que nos conocemos y lo pasamos bien y y disfrutamos compitiendo y jugando como como rivales y amigos no no en efecto bueno aquí va iba a hacer varios incisos en varios detalles que comentaste antes el tema de que aprovechabas el billar para bueno aprovechase el billar no perdón que cuando ibas a jugar al billar te juntabas con los amigos de siempre para hacer unas buenas comidas pegarte una buena comilona yo creo que realmente vas a jugar al billar solo por la excusa de quedar para comer con los colegas el billar secundario no no para nada no no es para mí es y lo sabe bueno lo sabe tanto mi familia como como mi pareja mariña que que tengo un amor por el billar desde desde muy pequeño y y me encanta competir en él y pero sobre todo que me encanta a nivel social el disfrutar todo lo que me ha dado el billar tanto a visitar a nivel de España o internacional y toda la gente que conoce ¿no? en alrededor y eso es lo que lo que lo que más me gusta y en lo que más potencio no solo es el el competir y el meter bolas y el ganar o perder ¿no? tienes que llevarte también el la gente que conoces aprender de ellos tanto dentro como fuera de la mesa y el conocer gente y disfrutar de ello también ¿no? todo lo que engloba este mundillo no en efecto porque si también es cierto que ya es difícil ganarte la mesa de billar pero también lo es ganarte a comer buen sac tengo buena referencia también porque mi hermano Álex créeme que para comer hay que darle aparte ¿sabes? es decir que no se os puede invitar a los dos juntos porque arruinas a cualquiera no probablemente acabes perdiendo aunque ganes el torneo y bueno luego también mencionar que cuando estábamos hablando del snooker que aquí en un DSTB fuiste campeón gallego de snooker no sé si fue dos años seguidos puede ser o fue solo uno o quedé un año o un año o el primer año de todos que jugué porque creo que si hicieron varias ediciones no sé si jugué la segunda o la tercera no sé me cuadró jugarla y y la primera que jugué sí que lo gané pero después no jugué con semifinales con con Diego Rey el año pasado creo que fue perdí semifinales con él por ajustado no sé si fue 4-0 o 4-1 que perdí muy disputado muy disputado muy disputado sí nada él ha entrenado mucho en snooker es muy buen jugador y y me ha pegado una buena paliza en ese momento la verdad hay que decir que Diego Rey en ese momento estaba entrando como auténtico animal en snooker y había grabado varias centenas también que había hecho en entrenamiento sí sí la verdad que yo no sé lo que es una centena más que por verlo en la televisión yo llegué a un 81 ahí en casa del amigo Malo y gracias ya me doy como un canto en los dientes porque es muy muy difícil la verdad que es una virtud lo que hacen estos jugadores sí luego los ves fallar una bola y dices ¿cómo fallas a ese paquete? pero te ponen a ti a la mesa y dices tú ¿cómo la fallan? no ¿cómo hacen para meterlas? porque fácil fácil no es sí ya te digo y sobre todo para darle en esa longitud de mesa que hay para enfocar en esas bolas finas que tiran para hacer esos esos shots unácido esas defensas que hacen es increíble la verdad tu hermano Alex nos dice que comiendo que no le ganas a él que fue lo que habías comentado tú ahí no hay problema ahí me tiene ganado luego también Bryce quedó parvo en el chat que vamos a decir del gran Franchi y luego también es una de las personas más queridas del pool en Galicia desde que llegó a Vigo tuvimos un gran feeling en la época Caponetti y a día de hoy después de 15 años seguimos a pie del cañón un abrazo amigo mañana churrasco pues sí hay que hacer un buen entrenamiento entonces mañana él sabe como le he comentado que el domingo nos veíamos pero que yo iba a ir bien entrenado con un churrasco en familia y así que así será intentaré jugar unas bolas antes del churrasco para coger algo de soltura de brazo pero pero es lo que digo bueno combinar un poco el billar y y el tema el tema social y estar con con la familia y demás para poder disfrutar un poco de todo porque el tiempo es es justo y y bueno no te puedes entablar tampoco solo en en billar en competición y tal y bueno me gusta llevarlo un poco más suelto a veces puede surgir para bien en la competición puede surgir para para menos bien pero también hay que disfrutar un poco de de todo no en efecto y bueno luego también tú has ganado bastantes torneos tanto a nivel nacional como también a nivel internacional porque de hecho no hace mucho creo que fue el año pasado o la temporada pasada mejor dicho habías quedado campeón del mundo amateur en Las Vegas nada más y nada menos por equipos con Caponetti perdón con Caponetti no disculpas con Bryce Pino Manuel Montejo con Raúl Esmoriz que no me salía el nombre perdón Raúl y con Carlos exacto el otro sí que no lo conocía porque era un amigo de Montejo de Mallorca si no estoy equivocado sí la verdad que mira una una experiencia muy muy grata y y más conociendo también a a Carlos que que no lo conocíamos ninguno y encima tuvimos ahí una especie de preparación que venían una semana antes de marchar para Las Vegas cosa que me encantó y tenían ganas de de conocernos a todos sobre todo por por Carlos también porque Montejo ya lo conocemos todos de sobra y me gustó mucho que tuviese ese ánimo por formar equipo con nosotros y y las ganas de disfrutar con con tres gallegos allí sabiendo que bueno en Siete Pies los gallegos siempre siempre fuimos guerreros bueno unos claro unos guerreros que nos hemos intentado defender lo máximo posible en mesa pequeña porque es lo que hemos mamado desde pequeñitos y ahí apostamos por por ello y nos juntamos aquí en aquí en Galicia una una semanita antes hemos entrenado allí en el Club Manhattan hemos disfrutado también de unos paseos y conocieron la la ciudad y a nosotros hicimos un poco de equipo que nos vino súper bien para para ir con fuerza allí y con esperanza de saber que podíamos hacer algo pero nadie da las cosas hechas ¿no? hay que disputarlo y de hecho bueno ha costado aunque pareciera que no ha costado porque fueron fueron muchas horas que hemos estado no solo a nivel de equipos de individual que nos hemos apoyado mutuamente todos y y bueno creo que en general hemos conseguido todo el equipo que fuimos muy buenos resultados también no solo en equipo sino que en individual no recuerdo lo que te iba a comentar ahora que tu individual no recuerdo ahora mismo si había sido finalista o semifinalista pero podio lograste en la modalidad de Bola 9 si no estoy equivocado no en Bola 9 quedó en la final perdimos con el mismo jugador tanto Montejo como como yo en Bola 8 cierto yo en Bola 8 había pues un porrón de gente ¿sabes? a cinco manadas mesa pequeña y sabemos que que es una lotería el nivel de concentración que tienes que tener es impresionante y después de tantas horas pues pues bueno es un poco más diferente el aguantar ese tirón y y regular un poco los nervios y la tensión que puedas tener de estar a a 10.000 kilómetros o lo que sea fuera de casa y todo le conlleva ese viaje para para poder disputarlo después de de tanto tiempo en la mesa ¿no? que te pueda salir un un choque de ir perdiendo 4-1 y remontarlo como me ha pasado a mí que fue quedé tercero jugué la final de ganadores y iba ganando 3-1 y perdí 5-3 y después en la final de perdedores iba ganando 4-1 y perdí 5-4 pero es así es el juego es así y lo que cuenta es y bueno y Montejo quedó segundo en Bola 9 sí exacto sabía que habíais hecho podio los dos no recordaba bien modalidades pero después de que me comentaras Montejo dije yo acierto Montejo había quedado en Bola 9 porque también es una modalidad a la cual él está más acostumbrado de jugar porque obviamente suele competir más a Bola 9 que a Bola 8 sí en Mesa Pequeña también era diferente para ellos y por eso vinieron a visitarnos a Galicia para jugar un poco en Mesa Pequeña hicimos una gran batalla ahí entre un equipo Manhattan que montaron entre Héctor y compañía y nosotros para eso disfrutar un poco juntos irnos a comer juntos y después visitar un poco la ciudad y demás y luego también había pasado si no recuerdo mal que me habías comentado cierta situación con la entrega de premios y la cena o algo por el estilo o estoy equivocado No, bueno a ver a mí me cuadro que que tenía estipulada una hora de mañana y al final no sé no me preguntes porque tampoco lo puedo aclarar no sé por qué motivo pues se ha retrasado todo y yo al final jugué mucho más tarde como cuatro o cinco horas más tarde y y claro estaba estipulado ya a la hora del tema de abanderado de todo esto toda la presentación de la ceremonia conjunta con todos los países y después la entrega de premios entonces estaba estipulado pues a cierta hora a acabar y al final no sé por qué motivo se ha retrasado todo no porque no fue por temas de que se largasen las partidas ni demás no sé por qué ya te digo no me interesé tampoco porque yo estaba centrado en en intentar que fuese lo que fuese ganar ese esos enfrentamientos para poder llevarme una una alegría que ya fue pero aún aún mayor ¿no? que era ganar allí en Las Vegas y que sería impresionante ¿no? pero bueno contento que de ella pero los compañeros tuvieron que ir todos a la ceremonia que yo no estuve no pude estar porque porque yo estaba jugando y a la entrega de premios pues porque porque cuadro que 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 llegué de milagro vamos llegué de milagro la semana ya estaba todo Dios allí con con las mesas distribuidas y demás y bueno de milagro llegué ¿por qué perdí? porque los que ganaron los que quedaron la final primero y segundo no estuvieron en la ceremonia de hecho estaban jugando sí sí Edu nos preguntaba te preguntaba mejor dicho si te habías fundido el premio en el casino no para nada no soy nada de juego y lo que me lo fundí la verdad fue pues pues en material deportivo resulta porque me vi que era una oportunidad buena para para conseguir un un buen material de billar allí en Las Vegas que a lo mejor lo podía conseguir un poco más barato que aquí más exclusivo digamos porque al final decidí comprarme un un custom cue del 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 cue maker de 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 y y bueno así surgió junto con con eso me compré otro otro custom y y la la rego con la que juego hoy día y de momento porque estoy esperando también la la flecha de sensi que ya la he probado y demás y me pareció increíble entonces me está adaptando ahora mismo la la rosca para para mi taco y pero bueno ya me dio una prueba y la verdad que me ha encantado y no dudo de estar jugando con ella no no por supuesto lo que sí también es cierto que tú antes de ese taco que te compraste en Las Vegas estabas jugando con con tu anterior taco que también tiene historia para contar porque quedabas con él sobre 20 años claro era un taco que me regaló en un campeonato de cospeito en Lugo mi padre y de aquellas cuando estaba no si estaba distribuidor estaba Samicadur distribuidor de Viar Custom y y me lo compró en ese gran campeonato que se hacía antes en pabellones con mogollón de gente y demás como como sabemos que llevamos años en esto que nos juntábamos mogollón de ellos en pabellones con 70 mesas con 60 mesas y días compitiendo y una reacción espléndida pues en uno de esos torneos que aunque fuese torneo había mogollón de jugadores y en una se montaban stands y demás y muy jovencito con 13 14 años me ha regalado ese pedazo de taco mi padre y hasta día de de antes de ayer como quien dice vamos hasta en Las Vegas que logré encima en su día de cumpleaños conseguir ese mérito deportivo que me que me lloró tanto de orgullo junto con el resto y dije bueno creo que es una etapa para jubilar este taco y tenerlo de recuerdo y no y no no perderlo de vista porque me dio aparte de algún éxito que otro humilde no pues pues sobre todo mucho aprecio y cariño que le tengo no en efecto en efecto además es eso también el cambio de taco tras 20 años pues obviamente también es un cambio brutal porque con ese taco ya bastante tiempo estabas acostumbrado a todo deflexión peso forma de golpear y claro y claro cambias el taco y ahí hay que ponerse al día entrenar más para coger rápidamente el ritmo por así decirlo a cogerle el toque al nuevo material al nuevo taco y siempre puede costar un poco más la adaptación y aún por encima habías hecho también el cambio de madera a fibra de carbono al mismo tiempo sí fue un poco un poco locura venía de Las Vegas entusiasmado ilusionado con estos éxitos y con ganas de entrenar el material y es verdad que el que el Chris Nitti pues llevaba un peso mucho mayor que al que estaba acostumbrado con el VR y y me ha costado adaptarme porque estuve modificando peso atrás variando intentando encontrar sensaciones pero al final me encontraba mejor con con el otro taco que compré con el custom no sé si sea del perro yo no sé cuál era no me acuerdo ya de la del hombre y fue con el que a la semana siguiente teníamos el gallego de baladier nada más llegar de Las Vegas y después creo que fueron los de España incluso y dije bueno que mejor que en competición ¿sabes? para estrenar el material e intentar adaptarse y que sobre todo también la la cabeza no intente influir a la hora del juego ¿no? tienes nuevo material pero si tiene que funcionar es aquí entonces aposté por por este material de juego y y bueno ni tan mal la verdad porque conseguí unos resultados que ni yo ni yo esperaba y bueno y y lucharé por por encontrar unos mejores de hecho tu hermano pues hace nada en el chat sí que tardó campeón gallego de bola 10 creo que cuando lo estrenó sí fue así bueno cuadró pero tanto podía ser así como perder en primera ronda la verdad porque sí que necesita un periodo de adaptación quizás el cambiar de madera a fibra como como para que fluya todo de esta manera y que de repente el cambio sea todo positivo y que ganes todo ya no quiere decir eso pero pero sí que me ha cuadrado bien pero pero no quiere decir que sí que necesita un periodo de adaptación que que necesitas pues eso conocer tanto tanto el taco como la flecha como su depresión como como los los golpes más más secos o retrocesos que tú le dabas antes más duro y ahora más suave de repente te retrocede mucho más tal bueno esa sensación incluso hasta en el efecto que hace la fibra y y demás no es bueno hay que adaptarse a todo incluso cuando jugamos cambiamos de mesa de seguido sea en nueve pies siete pies cambiamos una marca otra un tapete otro tal unas bandas que si rebotan más que si rebotan menos y bueno creo que es una virtud del jugador también la capacidad de adaptación que puedas tener para para poder competir a tu mejor nivel efectivamente lo que iba a mencionar ahora que si es cierto que todo cambio necesita un periodo de adaptación y ahí también se ve el nivel del jugador que en poco tiempo consigue adaptarse y lograr resultados que obviamente los resultados no solo son por el material ya que puede haber muchos condicionantes de rivales a los que te puedas enfrentar en determinadas rondas etcétera pero luego también lo más obvio y lo más lógico es que si no estás cómodo en el ataque pues busques a lo mejor más jugar más a la defensa hasta que no cojas la confianza suficiente para poder jugar con más altura claro cada cada enfrentamiento o cada partida pues pues es diferente juegues con con un top o juegues con gente o más humilde juegues con todo el mundo todo el mundo merece todo su respeto todo el mundo merece que tú intentes jugar al máximo del nivel y a veces que tú no estás tan confiado sea porque estás sin practicar sea porque estás indeciso con el material estás indeciso con las sensaciones que tienes tienes un día que que estás más bajo de de moral es un día que bueno pues yo como trabajo a turnos también que si tienes que ir de reenganche a jugar todo influye esas sensaciones es un global que tienes que hacer y saber administrarlo a la hora de jugar entonces pues hay esa irregularidad que puedes tener a lo largo de un día entero o una competición de un día o dos días o como es una copa de España que a veces te sientes muy bien de momento en otro enfrentamiento te sientes muy mal pero bueno el rollo es que la cabeza esté estable que te confíes en que sea como sean estas sensaciones que la cabeza intente estar lo más estable posible para que tú puedas aguantar el tirón y llegar a las rondas finales efectivamente y no quedarse dormido y no llegar a la primera ronda también también como como tiene pasado que ahí además creo que había sido Iván Rey tu rival de esa primera ronda del perdón del torneo del pulpo en Carvallín donde además fue la única vez que que yo recuerde fue la y casi seguro vamos fue la única vez que me he quedado dormido para para una competición porque dentro de todo lo que puedas disfrutar fuera de del billar me gusta me gusta cumplir con con los horarios con la decencia con la disciplina y con todo lo que conlleva el respeto en estar en la mesa y el poder competir tranquilamente y sin problemas pero ese día pues pues pinche ese día fue y aún así como nos vemos también con la buena gente y compañeros que y amigos que tenemos pues pues no querían dar la partida por perdida y aún así me vinieron a buscar a la habitación diciéndome oye venga que hay que jugar y tal pero pero nada ya era tarde y como es normal por supuesto pues la la organización estaba ya dado por perdido ese enfrentamiento porque pasaba de horario bastante además si bueno más en en ese torneo de Carballinho también se diera la circunstancia de que tú y yo además de Edu habíamos formado equipo prácticamente el último día te preguntamos si te apetecía jugar y es que si tú por qué no ahí vamos y al final si no recuerdo mal acabamos terceros o cuartos si al final yo quedé contentísimo vamos porque me lo pasé genial ese fin de semana allí en Carballinho a nivel de Villar me gustaría haber estado por supuesto en la competición principal pero aparte habían sido habían hecho un un torneo consolidación vamos y y había jugado ese torneo y al final lo había ganado y encima en equipos habíamos quedado terceros entonces fue fue un fin de semana excepcional de hecho recuerdo yo alguna colocación que te había hecho de salto para que metieras la negra o algo por el estilo sí ya no recuerdo vamos pero seguro que alguna de las tuyas hiciste pero lo raro fue que salió bien ese fue lo raro claro que sí y y claro aquí es eso de obviamente Iván encantadísimo de la vida porque se veía fuera del torneo y pudo pasar ronda sin sin despeinarse como se como se suele decir aunque después te fue a buscar a la habitación sí porque sabemos que no creo que sea lo que más le importe a él porque sabemos como es ya lo que le gusta es disfrutar del villar y sea con quien sea sea más favorito o menos favorito de hecho ya siempre hay sorpresas da igual con quien juegue ¿no? porque es lo que te digo las apariencias y el tema de la rivalidad de que si este es mejor o este es peor al final hay que jugar y hay que tener respeto por todo jugador y siempre siempre hay sorpresas no efectivamente además por muy favorito que seas se tiene que jugar porque de sorpresas está lleno casi todos los torneos raro es el torneo en el que al menos no haya una sola sorpresa claro es que es muy difícil al final es lo que dicen la gente al final bueno siempre están ahí los favoritos o si y tal pero parece que no cuesta que solo cuesta jugar con con los más favoritos o con los mejores del ranking o con los que están ahí y tal pero pero no es así la verdad que para mí por lo menos me supone el estar el máximo rendimiento tanto jugar con unos como con otros por lo que te digo por esa irregularidad que te puede dar en un choque o en otro porque tú tienes unas sensaciones o mejores o peores pero al final es eso la capacidad de adaptarte a al momento ¿no? al momento a la mesa porque muchas veces pues la mesa tal es que la otra no sé cuánto es que el saque es muy importante depende a qué modalidad juegue si no me ha salido bien el saque y a veces pues tienes el saque en tu contra pero después hay que sacarlo durante la partida esa partida ganadora ¿no? y claro todo eso pues da igual con quién juegues que hay que hay que sacarlo adelante o sea bueno Ed nos apuntaba algo que no me había acordado yo eso no había percatado de cuando habíamos hecho el equipo para jugar el torneo del pulpo que decías que en ese momento llevaba seis meses sin jugar Sí hubo una temporada que bueno dos temporadas no me acuerdo en qué año fue exactamente esto pero yo dejé de jugar el villano no sé si no me equivoco desde los diez años que empecé a competir pues dejé dejé dos temporadas de jugar entre 2009 y 2011 creo que fue y y otras por por trabajo también porque trabajaba unos turnos ya muy locos que me englobaban tres fines de semana al mes estar trabajando también aparte de por la semana descansaba por la semana tal y y entonces me impidió jugar también durante un año y pico o dos años pero pero bueno siempre que siempre que pude intenté aunque no fuese en lo en la competición máxima de de copas de España o o demás en la máxima que yo me me podía podía competir en ese momento pues siempre intenté jugar todo el ranking gallego y demás sobre todo por eso porque llevo bastante tiempo que jugando y conociendo a la gente que siempre la echas de menos también porque encuentras muy buenas amistades que cuando no estás se echan en falta todo he crecido con esto efectivamente luego también tu hermano mencionaba las birras lo importante son las birras y el pulpo y la croca y la croca obvio la croca hombre sobre todo cuando vamos ateos que es así de hecho vamos el domingo que me cuadro por ser tercer cabeza de serie creo que es o algo así pues me cuadro jugar las últimas rondas a las 3 menos 20 sí a las 3 menos 20 es un marayo que bueno me permite poder ir ya con un buen pulpo una croca y una cervecita para ir en caliente ya porque de paso que se hace el viaje que menos que intentar compartir con alguien que esté disponible en ese momento que me acercaré hasta allí hasta la sala primero iré un poco antes a ver a los jugadores y compañeros a ver cómo está el asunto y a ver quién se anima dentro de las medidas posibles las restricciones y demás que ahora tenemos pues poder estar en la mesa de comer también no solo en la de Villar y poder compartir las sensaciones de uno de otro y saber qué es de ellos y de sus familiares sus queridos y que me comenten que todo esté bien y todo sano espero efectivamente que eso es lo más importante yo probablemente me apunte porque yo juego primera ronda a las 8 a lo mejor probablemente ya quede fuera en esa primera ronda y tendré el tiempo libre suficiente bueno aunque no aunque no quedes fuera en la primera ronda igual te da tiempo a jugar dos más hasta que hasta que llegue yo jugando a las 8 de mañana ya se irá viendo y sé que no hay ningún tipo de problema al respecto después también nos dice Frank un saludo de Marti y David desde Mallorca pues son unos seres queridos desde hace ya unos años que tengo familia como no porque son el cuñado y la hermana de mi pareja y bueno siempre flipan están fuera de este mundo de villar y la verdad que cuando cuentas anécdotas y aparte viven en Mallorca con lo cual hemos cuadrado ya con nuestro amigo Montejo también contando anécdotas de Las Vegas y demás con lo cual han llegado a conocer a él y y les encanta la verdad que les encanta el mundo del villar y se han adaptado perfectamente a a todo lo que ello conlleva ¿no? porque al fin y al cabo estás tiempo fuera tiempo que deseas estar entrenando y dejas de hacer otras cosas efectivamente además también es bueno que gente que no esté vinculada directamente con el villar que no juegue etcétera que vea realmente lo que es el villar y no lo que se muestra en las películas porque en cuanto ven lo que es realmente el villar si a la gente le gustaba se acaba enamorando del villar sí a ver yo creo que cambió mucho ya lo que la perspectiva que que había a lo como como es ahora todo mucho más dedicado todo mucho más delicado también y y como clubes de villar que que ya empieza a haber simplemente y exclusivamente dedicados al mundo del pull con sus escuelas de villar como tenemos aquí en Galicia tanto en con tareas nuestro amigo Luciano Lobea como en el club de Arteo como como poco a poco se irá inculcando también en el en el club de ya Manhattan como ya tenemos algún jugador de junior y como al fin y al cabo también se hizo de aunque una manera no tan visible como ahora pues se hizo en el tema de como era en los bares porque los bares yo crecí en los bares y gracias a a Capón y a mi padre que me han inculcado de todo toda la disciplina y todo lo que lleva aunque sea en el mundo de los bares y tal pues siempre están a pie del cañón para que para crear afición y así que ven a gente que entra por allí enseguida les dice oye formar un equipo oye animaros oye tal porque porque la verdad que es muy entretenido y y creo que llevas muy buenas relaciones de de todo este de este mundo creo que ganas realmente ganas mucho no de hecho porque aunque se jueguen los billares locales bares que tengan el billar como deporte no como la mesa que tiene para que la gente juegue por ahí en cualquier momento y en cualquier estado se ve que hay un trato diferente a la gente que está jugando al billar que otro bar que directamente eso lo tiene como como un complemento más a su local como un complemento más de ocio los que están más dedicados se preocupan de que la gente no tenga no ponga la bebida encima de la mesa no se apoye no se siente encima etcétera hay diferencia entre lo que es un bar una cafetería dedicado ya un poco a este mundo donde monta competiciones y puede estar asociado con alguien para crear eventos y crear nuevos jugadores y tal al mítico billar que tienes en un pub de últimas horas y que todo el mundo descontrola un poco y que seguro que han nacido algún jugador seguro de ese mundillo también es que yo jugaba con algún amigo cuando íbamos de noche y tal pero tampoco controlo mucho y que metía la bola 8 es que no sé cómo era o se paraba de la banda con el taco la bola blanca o esas cosas o los dos tiros y tal bueno también crearon una afición a lo mejor a raíz de ello pero vieron que no era tan descontrolado como el tener ese billar en el paceto y de estar con las copas encima de la mesa como tú dices o demás vieron que de repente veían algo más de disciplina y de licas y de profesionalidad que podía haber detrás de ello que no era todo así perfecto luego también entiendo que es David quien estaba hablando que es de Selequinque que pregunta si ha cambiado algo en el billar con el covid con el coronavirus bueno yo creo que ha cambiado ha cambiado bastante en en cuanto a que todo está mucho más limitado de tiempo toda toda competición se ha anulado todo el tema de limpieza y también de de billares de bolas de nivel de organización pues es un un quebradero de cabeza mayores que tienes ¿no? de nivel de salud de que es luego lo importante después que pueda haber cada uno que le guste más o menos pero la salud es lo primero y tenemos que mirar por nosotros mismos y por toda la gente que tenemos alrededor y que queremos y familiares y demás que al final es un círculo muy grande que cada uno de nosotros lo forma de diferente manera uno al final son 50 y 50 al final son 500 no efectivamente de hecho los los grandes cambios que se produjeron a raíz del coronavirus las pocas competiciones que se pudieron disputar con relativa normalidad está el uso obligatorio de la mascarilla algo que es normal y común pero también tienes que utilizarla cuando sales a la calle o cuando estás en un bar o una terraza pero bueno también hay que decir que según la legislación creo que para el deporte federado se podría llegar a evitar el uso de la mascarilla incluyendo el billar que sucede por precaución y por seguridad eso no se está aplicando y se tiene que utilizar obligatoriamente la mascarilla que para mí bajo mi forma de pensar es lo que tiene que ser la mascarilla tiene que ser obligatoria y que además esté bien puesta nada de poner la mascarilla como ves a mucha gente de bigote no yo creo que claro que por supuesto que es necesario por mucha distancia que pueda haber entre una mesa o otra yo creo que bueno realmente el mundo del billar y de las personas que lo engloban y tanto la federación pues han hecho unas normas disciplinarias que a raíz del COVID que fueron muy correctas y eso el uso de mascarilla obligatoria o el no poder por ejemplo poder ver los enfrentamientos con todo el público que quisiéramos fuesen familiares o no compañeros se han restringido también entonces bueno pues son situaciones que tenemos que lidiar ahora mismo pero ante todo si tenemos la suerte de que lo podemos disfrutar ya ahora mismo pues ya demos las gracias por ello y esperar que esto acabe cuanto antes y podamos disfrutar como antes cuanto más gente mejor y desde aquí bueno animo también a todo el mundo que vuelva a jugar al billar más clásicos menos clásicos y jugadores más jóvenes o más veteranos a que a que vengan a este mundillo porque porque la verdad que que no lo van a no se van a arrepentir no efecto además cuanta más gente venga más visibilidad se le puede dar y más gente puede volver a unirse y puede entrar como se suele decir nuevas jornadas de jugadores porque lamentablemente a día de hoy en aspecto junior hay muy muy pocos jugadores no no están apareciendo grandes perdón grandes no no están apareciendo muchos jugadores con corta con corta edad si es así no sé por qué razón puede llegar a ser tampoco porque creo que lo que hablamos antes de que si era de los bares de los bares tal yo creo que si te adentras en este mundillo ves un gran ejemplo de jugadores y de competición y tal que te dan razones como para querer este juego y lo que hablamos a nivel social a nivel de amigos de amistades que ganas y de disciplina y de bueno también capacidad psicológica que te puede dar pues yo creo que es muy muy bueno pero también hace falta eso esa iniciativa de inculcar esas escuelas y demás para que la gente pueda adentrarse un poco en el mundillo y no sea reacia a entrar en un club o un local y y que le dé miedo en plan que vea a veces te sientes como a lo mejor cuando no estás jugando y no estás en el mundo pues a lo mejor hostia es que parece que esto es muy serio parece muy serio y joder y tal pero entra te informamos pregunta no hay problema ninguno por facilitarte todo tipo de de material conversación para para que claro para que no tengas problema por iniciarte en ello y una ayuda que es indispensable al principio para saber lo mínimo mínimo de posición del juego de lo que haga falta no afecto luego también está el hecho de que si alguien ajeno llega y lo primero que se encuentra es una competición ahí sí es cierto que va a notar un ambiente más serio que no cuando estamos un día entre semana jugando entrenando donde puede ser más cachondeo que entrenamiento claro pero eso es bueno también porque así también saben que el nivel que hay en las competiciones de decir bueno esto esto es esta disciplina esto es la disciplina que hay que llevar y esto es el pues como en el resto de deportes que pueda haber de decir se está compitiendo se está hay un chollo detrás de todo esto hay un trabajo detrás de todo esto que que conlleva el que esto sea serio y y facilitando todos los medios tecnológicos y demás que que esto también es para disfrutar no es solo jugar al villano de todo yo aprendí mucho también de ver jugar al villano desde muy pequeño he visto a muchos jugadores sean nacionales internacionales en vídeos en directo en los en los cuales todo eso también te nutre de 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 todo el tipo de opciones que tú puedas llevar a la hora de de quererte una una bola o hacer una partida no es bueno nutrirse todo eso efectivamente porque ves diferentes planteamientos y luego aunque tú no entiendas el por qué lo hace de una forma determinada en un momento concreto luego lo puedes extrapolar en un entrenamiento o una mesa que tú puedas tener o incluso jugando en cualquier bar colocar las bolas de forma similar y te pones a plantear por qué jugo esto de esta forma y no lo jugo como yo pensaba de aquí entonces tú ahí puedes jugar de la forma que tú pensabas esa bola y decirte pues a lo mejor la idea que tenía él es mejor que la idea que tenía yo claro y de hecho probablemente igual los gallegos pecábamos en en siete pies como estábamos acostumbrados a siete pies pues en nueve pies cuando empezábamos pecábamos de forzar mucho las bolas para intentar una colocación perfecta a un palmo de la bola ¿no? si quieres dejar todo perfecto y tal y cual y en cambio o yo vamos por lo menos personalmente vimos que que no era cuestión que no era cuestión de forzar las bolas y hacer ahí golpes imposibles en los que a veces no es tanto forzar el golpe y tal sino que buscar una colocación más cómoda para la salida de blanca jugar con las salidas de blanca con las bandas jugar un juego más fino para para no poder no tener que liarte tanto en la partida ¿sabes? jugar lo más sencillo posible digamos y y no liarte ya movimientos de tres bandas de cinco bandas o o de de forzar tanto el tiro que después la tronera se te hace muy pequeñita y y demás ¿no? a veces compensa tener una colocación un poco un poco más para tirar de 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 puntería digamos que que tener que mover la blanca en esa colocación forzando el tiro y moverla a dieciocho mil bandas porque te queda un palmo de la otra wall entonces esa visión de juego muchas veces la haces o la creas porque has visto vídeos has visto jugar a otros jugadores que llevan más tiempo jugando o eso de todo el mundo se aprende ¿no? de cada enfrentamiento que tengas sea a los niveles que sean siempre se pueden aprender cosas y y es lo importante que que por muchos años que lleves siempre pienses que se puede aprender algo en cada día no, perfecto y de hecho yo creo que en bola 7 perdón en bola 7 en mesa de 7 pies quería decir eh suele ser más habitual buscar colocaciones cercanas mientras que en bola 9 es todo lo contrario es buscar en muchas ocasiones colocaciones con más distancia por lo que tú mencionabas tener una mayor amplitud en la mesa como es una mesa más grande ver mejor las líneas buscar mejor las salidas después de de atacar la bola y eso a lo mejor si tienes la blanca muy cerca pues es complicado de buscar otra salida o de evitar determinadas situaciones que se puedan plantear claro o querer defender y bueno un poco un juego más estratégico que también lo hay en 7 pies por supuesto vamos pero sobre todo en bola 8 en 7 pies y es un muy estratégico y te exige eso pero mover mover también la blanca lo mínimo encontrar esos espacios dentro de una mesa pequeña para crear una partida de una visión de juego que diga eso aquí 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 y con un palmo voy moviendo la blanca a lo mínimo posible ¿no? y dejar esos espacios producidos y tal pero 9 pies bueno no te puedes tampoco arriesgar tanto ¿no? porque después también los los tiros se complican no efectivamente y bueno aquí obviamente con esta competición que tenemos este fin de semana el sábado juegan los de la sede de Teo el domingo jugamos nosotros los de la sede de Manhattan y luego jugadores que fueron sorteados para ver a qué sede iban que eran en concreto los de Orense y los de los del Salnés y claro aquí se ve que hay mucha igualdad en las dos grillas igualdad en tema de de nombres por así decirlo porque lo que comentabas tú de igual que seas muy favorito tienes que jugar y a lo mejor muy favorito se queda fuera las primeras de cambio más en un torneo de de caudirecto sí sin duda a ver este año hay la la novedad por también por algo que ha cambiado también con las restricciones que preguntabas antes pues es eso que si hay por suerte tantos jugadores que que se animan a jugar la competición que empieza este fin de semana retrasándola todos estos meses que no podemos jugar por fin podemos nos dan este chance de poder empezar pero a ser tantos jugadores claro hay que limitarlo de alguna manera no claro hay una pues otro de las los cambios que hay que los choques los tienes que jugar a caudirecto a seis ganadas en bola nueve estamos hablando que aparte de así una distancia tan corta se iguala mucho también los niveles ¿no? porque en bola nueve siempre siempre puede haber sorpresas y y aunque haya jugadores a priori mejores o así pues bueno hay que estar a la altura y mantener la cabeza fría y el el brazo ahí sin tensión y bueno claro con el tema del confinamiento que nos cogió a todos a todos a muchos volviendo de Madrid prácticamente como quien dice porque fue la semana después fue cuando se decretó el estado de alarma y nosotros estábamos la semana anterior jugando la copa de España en el tilt en Madrid desde ese momento hasta el día de hoy has podido jugar mucho bueno muy poco la verdad ya te digo muy poco no no he disfrutado aún de una partida de estas de de one pool que han creado he visto algo por ahí de algún vídeo para ver cómo era la iniciativa que me parece maravillosa pero no tengo tengo mesa propia pero no no está ni montada aún porque la tengo en mi aldea y mi aldea está a una hora y media de casi dos horas de aquí de de vivo y aparte que quería aprovechar la la situación de llevar la mesa para allí pues para restaurar un poco lo que es el bajo de la casa y y demás para descentrar un poco por por tema también de pues eso de ambiente de humedad o de lo demás para poder instalarla aunque ya te digo era por la ilusión de poder tenerla porque como llevo tanto tiempo pues siempre tienes ilusión de tener una mesa en tu casa y demás pero pero bueno queda un espacio ahí para que mis sobrinos también cuando vayan a la aldea puedan jugar y les puedan meter un poco el el rollete del billar y que lo puedan pasar bien pero no tengo de digo no está ni instalada instalada aún y desde el confinamiento pues pues poco 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 jugué la verdad no hay veces que como te desconectas pues no también las ganas pues a veces estás un poquito así más bajo y dices tú ah pues no no apetece mover más hasta el club bueno no tengo me gusta mucho cuando cuando también tengo el aliciente de la competición ¿no? y si no hay competición y tal como que me cuesta un poco más necesito tener el aliciente de competir y de querer también jugar para algún evento no en efecto y obviamente ahora mismo con el tema sanitario es difícil también por el cierre que tenían los locales de hostelería hasta hoy donde solamente podían estar abiertos hasta las 6 de la tarde tú teniendo que trabajar a turno si te tocaba el turno de mañana por la tarde prácticamente imposible y si te toca el turno de tarde entre que tienes que descansar te levantas teniendo más cosas que hacer por la mañana más también complicado el poder entrenar claro claro es eso cuando quieres ir hasta el club y estar con la gente y tal no quieres ir a correr y pensando en plan pues tengo que entrar a trabajar tengo que lo que sea ¿no? quieres ir con la cabeza liberada y para disfrutar y para y demás y no no es mi no es mi caso dije bueno pues estoy un poco más desconectado ahora porque por lo que cuadra y punto y esta semana sí que fui algo me cuadro de mañana a estar trabajando pero claro vas te despierto me despierto a las 5 de la mañana y después cuando llego de tarde ya a las 3 de la tarde allí al club o 3 y algo pues estás un poco ya cansadete te cuesta un poco más tal conectar debido al cansancio pero bueno por lo menos mira sueltas un poco de brazo y besa la gente y ya está siempre viene bien también ¿no? no efectivamente todo lo que sea desconectar también bienvenido sea y el hecho de estar cansado es contraproducente para un entrenamiento serio pero para soltar el brazo y coger un poco de confianza pues básicamente da igual es meter 4 bolas sentirte cómodo y ya estaría no habría mayor problema lo que sí estoy ahora mismo viendo con el bot que está se está volviendo un poquito gilipollas y en principio ahora ya debería de de no ser tan estricto porque echó ahí varios segundos a un par de personas por poner emotes emoticonos que obviamente no pasa nada por ponerlos y en principio ya ya tendría que estar solventado con lo cual disculpas y podéis poner en los emotes que queráis no sé cómo va el tema de los del bot o de los no sé cómo va la verdad estoy un poco fuera del no en efecto son nada configuración de un bot que tienes para habilitar o deshabilitar determinadas opciones y eso influye directamente en el chat ya está cambiado corregido y no deberían de tener ningún problema los que están los que están chateando de hecho DSL Kinkel era o David o la hermana de tu novia ¿qué tal se compatibiliza el trabajo con un deporte que precisa tanta precisión? bueno pues eso es lo que decía un poco un poco difícil un poco difícil pero pero el sacrificio que por lo que te gusta al fin y al cabo pues logras intentar llevarlo de cierta manera a veces cuesta más a veces pues pues no no llevas los resultados que a lo mejor querrías pero lo importante es eso disfrutar con con el tiempo libre que tienes y con lo que te gusta que que también entre otras cosas es esto es el billar y y bueno pues disfrutar de allí donde vas y con toda la gente con la que estás ¿no? exacto y ahora que mencionabas lo del tiempo libre me vino a la mente aquella vez que nos habíamos visto en el padrón en un campeonato gallego de bola 8 en el cual tú venías de hacer unos poquitos kilómetros porque estabas en el festival BBK o algo similar en Bilbao pues sí tal cual por eso digo que claro es una temporada larga al fin y al cabo cuando juegas como sabemos la competición gallega y te cuadra también con el con el ocio y con ese tiempo libre que tienes que sabemos que es escaso y cuando cuadran las cosas pues dices tú hombre pues no voy a echar tampoco toda la temporada abajo y y no ir al gallego ¿no? que es lo que por lo que luchamos en todos estos rankings que había antes para para el gallego de AGP donde ves toda esa gala y esa celebración que se monta ¿no? en ese pabellón con tantas mesas y y y dices tú bueno pues tengo que sacrificarme un poco y dices tú oye pues que nos vamos de festival pues de festival bienvenido bienvenido sea pero si hay que irse desde Bilbao hasta hasta padrón durmiendo poco pues pues ahí vamos durmiendo durmiendo poco por decir que dormiste algo ¿no? a veces sale bien bueno algo hay que dormir a la hora de conducir y demás pues también está claro que oye no me voy a jugar por ahí la el tipo tampoco pero 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 si es verdad que que eso como te llama tanto y es cuando digo que te sacrificas por algo que te gusta y demás pues pues eso es lo que haces esas locuras es lo que haces ¿no? es tú pues me voy de festival y después pues pues voy ya directo para para jugar el campeonato gallego y a ver que sale como como otras veces ha pasado y a veces te llevas una incluso una sorpresa estando ahí y aguantando el tirón y otras veces pues como como puedes normal pierdes y pierdes y dices tú bueno pero por lo menos me han ganado ¿no? por lo menos me han ganado no efectivamente efectivamente además obviamente hacer también tantos tantos kilómetros es una animalada porque son viajes muy muy largos y obviamente nunca llegas todo lo descansado que que te gustaría no claro que no pero bueno también sabes a lo que a lo que vas sabes a lo que te atienes ¿no? dices tú oye tampoco puedo exigirme aquí una lo máximo es es en plan por lo menos estar ¿no? por lo menos estar y que me ganen y y si y si he estado compitiendo toda la temporada y me ha cuadrado así desgraciadamente pero porque tenemos pocas semanas al año de de vacaciones y cuadra cuadra así tus vacaciones pues oye tampoco no me gusta me gusta disfrutar un poco de todo ¿no? de Villar como de la pareja como de los amigos de festivales que desgraciadamente desde hace mucho ya no sabemos lo que es un concierto un festival de música pero bueno me gusta mucho la música también y y y es para para disfrutar todo lo que puedas familia y demás no no efectivamente eh bueno me comentaba tu hermano que mi audio se escuchaba un poco bajo entiendo que ahora ya se tiene que estar escuchando perfectamente o que se está escuchando mejor tú posiblemente me escuches bien pero yo tenía una pequeña configuración en el OBS para que no se ature demasiado mi micro pero entiendo que ya estaría todo correcto y claro el tema de del festival no sé si habías comprado las entradas antes de saber las fechas de gallego o si las habías comprado después no pues mira cuadro así porque a ver normalmente cuando hay un torneo o lo que sea yo no hago estas cosas vamos a ver que no se malinterprete tampoco en plan de este loco quiere todo pero cuadro porque fue un regalo de mi pareja de Mariña y claro ella no tampoco en ese momento no sabía las fechas porque siempre la bloqueo un poco que si los turnos del chollo que si las competiciones de Villar que si vamos a Lugo vamos junto a la familia vamos junto a la tuya vamos a tal bloqueamos un poco con todo y cuadro así fue un regalo de cumpleaños que me hizo para disfrutarse con mis amigos y dije bueno pues no lo voy a a menospreciar tampoco no por supuesto voy a disfrutarlo voy a disfrutarlo al máximo y eso que me perdí un día de festival que ya me fastidió bien pero quería estar allí también quería estar en padrón y quería disfrutar también de la de la gente de allí y de la competición que se nos que se nos brinda con con la con la GP y con demás de compañeros del resto de entidades que pueda haber de asociaciones y clubes de billar porque lo merece efectivamente además de hecho yo soy de los partidarios de los que piensan que el tema laboral está mal tendría que ser al revés es decir tendrías que tener cuatro semanas de trabajo al año que quince días los elijas tú y que los otros quince días que los elija la empresa sí claro oye cobrado como mínimo lo mismo el doble está bien pero bueno ahora mismo el trabajo pues pues eso sobre todo ahora en este momento pues y tanta eventualidad ERTE y y demás es un poco complicado no efectivamente yo gracias a Dios tuve tuve suerte y bueno actualmente sigo sigo trabajando no tuve tuve el parón solo de cuarenta días creo que fueron con el con el con el cierre total con el confinamiento domiciliario y y después pues 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 nada no tuve no tuve problema más consecuencias porque además en tu caso tuviste la posibilidad de teletrabajar o tiene que ser presencial no el mismo el mío es presencial el mío es presencial y claro y también las medidas sanitarias también son eh sí la verdad que tengo bueno tengo suerte porque la empresa a nivel de seguridad la verdad que es muy pionera y y tanto es una empresa de trabajo industrial con con todos los riesgos que conlleva las cargas en altura con maquinaria de inyección con y demás y bueno pues no tuve no tuve no tuve problema en el tema de seguridad y demás porque pusieron unas unas restricciones bastante estrictas tanto a la hora de entrar como cambios de turno para que no cuadrásemos como demás lavado de manos mucho gel y bueno no bien no no tengo queja la verdad y hasta ahora no no tuve no tuve problema que yo sepa mi círculo cercano en este caso no me cuadro en otros momentos ya hace años sí que me tiene cuadrado situaciones peores en nivel de salud como como sabes con con la meningitis hace ya tiempo con nueve años bueno lo importante es que que siga así que no haya casos directos ni cercanos y esperemos que ya toda esta situación obviamente se pueda mejorar pueda ser ya radicado sino total sí a una gran escala y que no tengamos que estar tan preocupados del tema de continuamente gel hidroalcohólico continuamente mascarilla continuamente distanciamiento social a la mínima cierres perimetrales que también era algo que habías mencionado tú antes de que tenías la mesa en el pueblo en muchas ocasiones bueno en muchas ocasiones en ese momento aún teniendo la mesa podrías haber ido por el tema de estar trabajando en Vigo Vigo completamente cerrado no no podías desplazarte y claro sería una una gran putada el hecho de querer ir a jugar que te paren por el camino ¿a dónde va usted? ¿a jugar un poquito a la mesa que tengo ahí? sí no puedes arriesgar porque es tontería también es lo que nos ha tocado y bueno vemos que tu hermano te quiere mucho porque nos puso casi no tuvo secuelas con la meningitis era así de serie sí un poco tonto también nos queremos nos queremos todos la verdad que tengo suerte con mi familia ¿y qué pasa? que cuanto más lejos más lo quieres ¿no? no lo quiero igual lo quiero por igual la verdad pero es un un fan fan acérrimo que tengo que tengo ahí y que siempre me apoya tanto él como mi hermano Marco como mi madre y como era mi padre mi padre he viajado mucho tanto como con toda la familia vamos he disfrutado mucho del billar gracias a todo el apoyo que tuve familiar y qué mejor que disfrutarlo también jugando jugando a ellos en este caso el que continúa y y disfruta viéndome jugando a él y compartiendo este mundillo pues en este caso es mi hermano Alejandro que es así le gusta compartir tanto el billar como como las comidas como la cervecita no efectivamente eso que no falte porque más de los tres hermanos tú eres el más joven si no estoy equivocado sí soy el más joven sí seis y siete años siete años seis uno y siete otros ¿y qué tal llevaron eso de que tú fueses mejor que ellos ya desde edad temprana? claro llevaron muy bien no tuvieron problemas al ser pequeño y llevar gafas no me podían pegar entonces era el chichí de mi padre encima no no había mayor problema sabía que si les parecía mal pues mi padre ya le saltaba también bueno aquí aquí Bryce está comentando esperamos todos que esa taza amarilla contenga veneno jaja grande Franchi gente de bien un abrazo amigo bueno perdón era Cristian Díaz a través de la cuenta de Bryce pues sí veneno es agua o sea que me ha sido veneno claro que sí bueno en breve se tomará una cervecita ahí para ir para cá mal después bueno Keiko comenta que tiene si tiene LK no no carajo si no me pondría con una moto que va el LK aparte como como el Lugo no no hay bueno yo ahí no entro en discusiones porque no me gusta no lo bebo entonces no opino y no no hay y en estrellas en estrellas digo perdón en cerveza te pasaste últimamente a lo a lo suave no sí a ver no no hay que hay que ir suave por ahí ahora que me aficione yo a la 1900 vas tú y la dejas sí a ver depende de la situación y tal pues se puede tomar una 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 más flojita o una más fuerte pero pero bueno a la hora de a la hora de hacerse kilómetros para ir a jugar y demás también hay que ser responsable con con lo que quieres llegar a hacer ¿no? y al nivel que quieres estar entonces no hay que saber intentar separar un poco también lo que lo que es una cosa y lo que es disfrutar y estar con con toda la gente y con los amigos y también estar después en la mesa a pie del cañón no le estaba comentando a tu hermano por el chat que tú ahora creo que estabas ya con las Maus si no estoy mal equivocado si no recuerdo mal si estoy con con Mau con Mau ahí está soltando la madre que me que me p.suspensivos y dice bueno mientras no beba Cruz Campo no lo echamos de casa no no prefiero beber cerveza entonces ahí no vas a tener problemas para volver de visita cuando quieras de Madrid para arriba de Madrid para arriba creo que hay buena cerveza bueno no y la Alhambra también es buena cerveza y esa creo creo que es tampoco soy un virtuoso aquí de la cerveza oye me gusta pero no soy un cinturón negro aquí de la cerveza pero creo que la Alhambra creo que es del sur y también está muy buena yo tengo varios amigos que que están bastante expuestos en el mundo de la cerveza y de hecho uno uno de ellos hasta la fábrica si ahora hay mucha demanda de esto de cerveza artesana y demás pero bueno a mí no me bueno habrá de todo no se no probé muchas tampoco pero pero son como un poquín más fuertes y tienen un sabor si yo no llegué a probarlas si es cierto que este colega ya las lleva haciendo años no es algo de ayer para hoy lleva ya muchos años haciendo varias cervezas y y es un mundo que empieza si no acabas de toda la variedad que hay de cerveza por por el mundo si hay la hay mogollón de variedad y está está bien está bien bueno dice tu hermano la de Zaragoza tienes donde escoger que es lo importante tú me dices que la de Zaragoza la de Zaragoza también está cojonuda dice tu hermano si esa pues mira pues allí la allí la conocí la no sé cómo se llama Tulia creo que se llama algo así allí bueno es lo que te da también los desplazamientos y gracias al Villar que vas conociendo un poco de todo aparte de el ámbito y diferentes torneos que hay por ahí pues también conoces la las las zonas de de vinos las zonas de de fiesta las zonas de lo que sea dentro de lo que te pueda permitir el tiempo fuera de de la competición que muchas veces no da para mucho pero pero cuando puedes aprovechar ya que te haces esos kilómetros y y demás pues también disfrutar de la gente con la que vas y tomarte algo no efectivamente porque sobre todo el tema de de lo que te estabas comentando del tiempo que tienes muchas veces al jugar un torneo en dos días a lo mejor el primer día te clasificas para el cuadro final no vas a estar de tantas hasta las tantas de la madrugada ni de borrachera porque claro luego al día siguiente quieres seguir compitiendo y quieres seguir intentando dar lo mejor de uno mismo y eso si sigues hasta las altas horas de la madrugada etcétera pues es contraproducente porque no todos somos Romario claro es así ojalá pudiera llegar a ese nivel de poder estar hasta las mil y y después llegar y y poder rendir como como si no hubiese pasado nada pero no no es el caso puedes disfrutar un un tiempo depende a qué hora acabes y y cuando te cuadra en un horario bueno pues genial y cuando no cuadra pues oye tienes que que sacar la balanza y decir que me compensa y que no ¿no? entonces al fin y al cabo para lo que vamos en principio es para jugar al billar efectivamente y es lo que tiene que primar siempre y es la la disciplina que queremos implementar a toda esa gente nueva que decimos y y con las mismas ganas que tenemos nosotros de continuar a pesar de los 25 años que puedas llevar jugando o 20 o 15 o lo que sea saber separar y saber disfrutar de un poco de todo pero siempre con el con el respeto la disciplina las ganas y el sacrificio que te lleva también ir a esos sitios sea desplazamientos aquí a Málaga que si a Aniversario que si Benalmáldena como era antes que si Chiclana que si Alicante lo que sea entonces poco tiempo tenemos por eso también es el sacrificio que hacemos porque nos gusta esto y queremos sacar el mejor resultado posible también dentro de lo preparado que lo llevas tampoco te puedes fustigar porque si no llevas preparado algo y de repente pierdes y pierdes bueno pues oye por lo menos estás disfrutando de un viaje que a mí desde siempre me ha dado cosas buenas el villar he disfrutado de viajar por España y por Italia y por Londres y por Las Vegas y por demás sitios que no sé qué sería de si no tuviese esta afición del villar no sé qué sería de mí pero realmente me me congratula como dice el otro el el haber el haber crecido y nacido donde nací y crecido donde crecí con esto y todo lo bueno que me que me ha dado y todas las amistades que me ha dado no no efectivamente como tú bien comentas has disputado torneos por toda España también torneos a nivel internacional y alguna anécdota que se pueda contar fuera anécdotas hay un mogollón de ellas y si tuviese el gran equipo telepóliza con el que he crecido aquí pues contaría contaría Iván Novo probablemente todas ¿no? porque es el el vocal del equipo digamos y el más el más simpaticote y el y el más cizañero también pero pero sí seguro que alguien que haya disfrutado una comida con él y tal me haya sacado a mí de de conejillo para contar todo tipo de anécdotas de de despistes o demás que pude tener en mi época más de chaval o sea con con la famosa libreta de biología cuando estábamos estudiando en la ESO en el bachiller lo que fuese que siempre claro buscabas el pues tengo examen el lunes y tenías que irte a no sé dónde ¿no? a jugar el fin de semana y de repente te lo olvidabas en un sitio te lo olvidabas en otro y al final pues cuando volvíamos del aeropuerto y siempre con la libreta de biología en la mano y al final cuando cogíamos y volvíamos del aeropuerto y y y la sacabas de la maleta para no aprovechar el viaje en el coche hasta casa a la obra del avión y y de repente la libreta de biología encima del coche incluso y te venían los de atrás antes de de la valla del aeropuerto de salir y decían oye la libreta de biología y tal y decía la gente puta libreta de biología joder llevas toda la semana todo el fin de semana con el libreta encima ni la abrías al final pero pero bueno ese un poco de remordimiento de conciencia cuando estabas estudiando que como muchas más o como no sé olvidarme hasta el taco para ir a jugar ¿sabes? ¿qué le he pasado? vas a jugar al billar y te olvidas el taco bueno sabe Dios que estaría pensando o o también de un salto muy de chaval llamarme el equipo en este caso el equipo dice oye que hay que ir a jugar a tal y como teníamos pensado a las tantas de las 8 o 9 de la mañana que habíamos quedado y de repente llamarme a las a las 6 de la mañana y decirme oye venga que ya salimos y yo y yo pues venga vamos y ya aprovechar y venga a donde haga falta no no está claro está claro por aquí también me pregunta tu hermano bueno que te pregunte si hicieron muchos chalets por la zona de Fingoy por ejemplo la gente estaba en el equipo que teníamos también otro equipo pues pues eso la gente igual estábamos en la partida decisiva y tal y yo y yo estaba pensando en sabe Dios pues en los chalets de Fingoy sabes por ejemplo diciendo joder es una zona de Fingoy es una zona de Lugo para quien no lo conozca y claro todo Dios metidísimo en la partida y tal y diciendo a ver que bola va a tirar que no sé qué y de repente yo le salto hostia macho pues están haciendo una pila de chalets por la zona de Fingoy y esto claro no se lo esperaban diciendo joder estamos en una partida aquí decisiva que tal que no levanto y tú pensando en los chalets de Fingoy en qué vas a comer mañana pero tú desde luego bueno no me gusta tampoco intento no crearme una tensión enorme a la hora de jugar y se hace falta pensar en que están haciendo unos chalets gigantes en una zona o en que tengo una pasta riquísima para comer al día siguiente pues pues se piensa ¿no? cada uno lleva su tensión a su manera aunque no quiere decir que no me importe claro lo que estoy jugando ni mucho menos ¿no? y más en equipos que siempre lo llevas un poquito más adentro la seriedad el tema de no puedo fallar que si no el equipo se va a la mía claro también comenta Hugo que la primera Copa de España que asistió fue para verte jugar en Teo quería ir y volver en el día y al final acabasteis durmiendo en un hotel que se afasteis a ultimísima hora tú Caponetti y él gracias a Iván Novo pues sí así es así cuadrado aparte me alegró un montón porque aparte de de venir Hugo que estaba un poco también no sé si me acuerdo en esa etapa o no estaba un poco desconectado de 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 la relación con con él porque estaba desconectado el villar o lo que fuese o o animarse a venir a una Copa de España que no salía venir y demás que yo ya la conocía hace mucho tiempo y siempre me gusta que gente que siempre conoces de tiempo pues que se anime a volver y a conocer un poco la actualidad que hay en ese momento en el villar y y cuadro encima que fue de las de las primeras veces que que volvió Iván también a a conectarse al mundo ¿no? porque claro tuvo tres hijos que si un empleo nuevo que si un tal y y siempre pues es mucha responsabilidad poco tiempo como hablamos y y me gustó mucho porque al final mira aparte de de disfrutar de una buena cena todo después de la competición pues pues pudieron conocerse también ellos dos y entablar un poco más de de amistad y sobre todo animar también a a Iván en este caso a a llevar a los hijos al club de Villarte porque vive en Santiago en este momento y el mismo volver otra vez al mundito del Villarte lo llevaba un poco eh fuera últimamente en los últimos años y mira le volvió a entrar el gusanillo y y así más más que lo puedo ver yo y más relación que que puedo tener cada vez que voy allí y tal ¿sabes? porque siempre son amigos que que llevas muy adentro y y muchas anécdotas y y la infancia ahí con ellos ¿no? no efecto entonces siempre que vuelvan efecto y tu pareja que opina de tantas competiciones que había antes ahora pues esta situación no no tenemos se acostumbra lo lleva bien te dice por qué no lo dejas si pasas más tiempo conmigo no la verdad que ya está encantada le encanta todo todo el tema del del billar no conocía absolutamente nada del mundo del billar y de hecho lo descubrió y y se ha quedado pues como un poco como hostia pero que que buen rollo cuánta gente conoces tanto aquí como en porque claro hemos ya llevamos tiempo y claro yo viene conmigo encantada a cualquier sitio lo toma como aunque sea que llevo una para jugar una competición lo toma como como un tiempo libre que a ella le encanta verme jugar y y que es lo que también lo que te gusta poder englobar un poco el tema de tu pareja o tu ámbito familiar y tal con con lo que te gusta hacer y tu afición y si ellos disfrutan pues tú aún disfrutas más entonces gusta tenerlos ahí a lado tuya animándote y también que los éxitos sean de de los dos o de todos perfecto porque además también te conocía así por lo tanto difícil que cambies sí ya me ha comprado así y nada le puedo salir más caro más barato en ciertos momentos pero 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 esto es lo que hay sabía dónde se metía como se suele decir es bueno si no yo la conozco también desde hace bastante tiempo y es muy agradable eso marina que está ahí contigo o no en estos momentos está está por ahí por el por el salón anda yo aquí ya me veis con el grandísimo fondo de pantalla pues mira nuestro nuestro lidito ahí con el bueno mira con un regalito de de un póster de Metallica que es de mis grupos favoritos también que me ha regalado ella por cierto bueno por aquí dicen que que le digas que entre que entre a saludar sí claro que sí venga Marilla saluda no tengo cuenta no me deja escribir ah no no pero dice que entres que entres a saludar y si quiere y si quiere rajar también puede rajar de ti por eso que no se corte eso hola ¿qué haces? vente para aquí hola a todos me llamo bien aunque parezca aunque no lo parezca es tímida pero pero así a lo lejos a lo lejos como estuvo después no después muy atrevida y bueno luego también porque ya va contigo a las competiciones pero si no ahora mismo con el tema del Qscore ya lo estuvimos comentando también en otras charlas ahora ya es más difícil decir no es que acabé a las tantas ¿cómo a que las tantas? si acabaste a las 23.59 sí pero bueno es lo que comentaba antes que que gracias a ella especialmente y a lo que me ha tocado pues no tengo problema en nada en eso no me hace falta de hecho yo se lo mando y ella está pendiente es la primera que me dice en plan no salió el Qscore no salió la grilla ¿con quién te toca? ya conoce a todos ya domina tanto las normas en nada en las primeras lo malo es que claro cuando me conoció y cuando fue a las primeras competiciones a las que fue conmigo yo tuve la suerte de ganarlas ¿sabes? entonces claro pensó que a lo mejor aquí estaba con un virtuoso que podía podía ganar mucho con esto igual pensar que estaba aquí con un sur o algo así pero después se dio cuenta ya de que no que fue coincidencia pero que los dos pasábamos en grande con ello y es la primera en animarme y también junto con la familia y demás amigos y en apoyarme y no tengo problema ya te digo soy el primero en cogerle y mandarle el Qscore y y decirle pues así fue la cosa cuando no está digo si no lleva la hora sabes por qué fue sí, sí, sí y luego también las ventajas de que ahora mismo se te puede ver directamente incluso en directo porque el club de Villa Arteo la ventaja que tiene una de las bueno la ventaja no una de las ventajas que tiene es que pueden emitir las siete mesas de forma simultánea y eso para todos los aficionados ayuda porque quiero ver en la partida de mi colega que está jugando que va a jugar a tal hora pues vas al Qscore ves la mesa en la que está pulsas ahí ya te lleva y ya puedes verlo y hacer un seguimiento más detallado de de cada jugador sí, a ver realmente es la hostia todo lo que ha todo lo que ha avanzado esto quién diría que que llegaríamos a así a este punto ¿no? que está todo tan tan medido incluso para la hora de pues eso de que te toca esta hora que si no está que si no sé cuánto que si hay que esperar que si esos tiempos muertos a la hora de que siempre retrasan las partidas que si demás aquí estás con el Qscore y sabes que en qué hora te toca que si pone de un color que si se pone de otro y se lleva todo mucho más a raza tabla y encima tienes la posibilidad de de poder de poder visualizar todas estas partidas que como digo siempre vienen muy bien sea para nivel personal que a lo mejor yo no soy el principal tío que se está viendo jugar o lo que sea yo no suelo verme jugar no me gusta tener así me gusta tener recuerdo porque al fin y al cabo son recuerdos que te quedan ahí y que aunque no sea en este momento no banalizarlas o lo que sea no soy de ese estilo pero sí que me gusta tenerlo para para recordarlo a lo mejor en otro momento eso quizás me lo ha inculcado mi madre que siempre todo recorte que había de periódico todo demás ella tenía su blog ahí con todos esos recuerdos y hoy día los ves y pasaron 10, 15, 20 años y te hace ilusión verlo todo y si hoy día lo puedes ver mejor y de hecho yo no lo hago pero se debería hacer una vez acabas tus enfrentamientos localizarlos descargarlos verlos para ver los fallos que has podido cometer y luego en función de esos fallos entrenar determinadas jugadas que digas tú pues este fallo no puedo volver a tenerlo porque es un fallo estúpido o porque no vi esta jugada etc y siempre aprender de tus propios errores claro es que es lo que decía que viendo también se aprende mucho no es solo meter bolas e intentar hacer las las cosas magníficas que pueden llegar a hacer otros ¿sabes? sobre todo cuando empiezas pues también hay que hay que ver muchas opciones mucho mucho billar que que de todo eso también también se aprende no es solo no solo la práctica la práctica lleva a todo eso tanto verte que yo no lo hago pero pero sí que debería de perder más tiempo en ello quizás para analizar todo todos esos errores o incluso cuando ganas también ver pues pues lo que has hecho en ese momento o bien o mal o regular no, perfecto de hecho ya lo comentaste antes lo ideal sería poder hacer todo eso pero con el tiempo limitado que tenemos al ser simples amateurs jugando un deporte dependemos de otro trabajo que nos quita mucho tiempo luego también tienes que dedicar el tiempo a la familia a los amigos etcétera y eso te deja poco tiempo para poder entrenar cosa distinta es si tuviéramos la posibilidad como tienen muy pocos jugadores de vivir única y exclusivamente para el billar pues claro ahí si te verías todos los enfrentamientos que juegas como si dedicas un día solo un día completo a ver todos los choques que jugué la última semana me los veo todos y luego los siguientes días entreno los fallos que he detectado pero claro eso para nosotros es totalmente inviable sí a ver sin duda ojalá ojalá tuviese la oportunidad de poder hacer eso así vamos que no no lo no dudaría si te dedicas a ver es como todo tú eres profesional a lo que lo que te estás dedicando ¿no? y si y si tienes la oportunidad de poder dedicarte al billar pues hay que intentar ser lo profesional lo más profesional posible en ello y entonces pues tienes que sacar horas de ejercicios horas de entrenamiento horas de visualización horas de entrenamiento psicológico físico y demás porque es a lo que te estás dedicando ¿sabes? y y sobre todo pues eso moverte también a las competiciones profesionales más y más posibles que que pueda que pueda haber por ahí con todo lo que yo conlleva los desplazamientos y dinero y demás en efecto ojalá tuviésemos la oportunidad efectivamente y más con la situación actual que mucho nos gustaría poder escaparnos a cualquier país paradisíaca o no y cambiar de aires y si puede ser también jugando al billar pues pues qué mejor lo que lo que voy a preguntar es yo ahora mismo no recuerdo si tú habías llegado a jugar alguna prueba de Eurotour jugué cuando se hacían pruebas de Eurotour en Benalmádena cuando cuadraba con el torneo aniversario ahí jugué un par de ellas o tres jugué y después jugué jugué una en en Holanda también en Lende cuando cuadró por un torneo clasificatorio que se había hecho en en Ordes en cierto momento y tal pues había ganado la plaza aunque al final bueno tuve que ir un poco de mi mano porque no no ha surgido la cosa como yo quería de empezar de ganar la plaza pero pero bueno el viaje lo quería disfrutar igual a pesar de de que no de que no se me había pagado todo como se me había prometido ya bueno yo ya no quería ir por por esos trámites o por esas situaciones sino por la experiencia de disputar por así decirlo el quitando los campeonatos de Europa el máximo torneo continental el máximo torneo a nivel europeo porque bueno incluso contando también los campeonatos de Europa porque los campeonatos de Europa por diversas circunstancias jugadores profesionales de Inglaterra no van a jugar entonces debes más nivel en un Eurotour que en los campeonatos de Europa aunque el nivel tampoco es que sea bajo en los campeonatos de Europa no a ver yo había ido simplemente en el otro despacimiento que tuve fue en Junior cuando quedé campeón de España Junior pues sí que me habían ofrecido también lo de ir a una prueba del circuito europeo Junior vamos y estuvimos en Northampton creo que que había sido y fue todo lo que pude disfrutar de hecho había ido con Pumita con Avicín con Héctor con nuestras anécdotas también de perder casi perder aviones trenes también que se me acuerda en otros eventos y demás pero al final pudimos asistir en todos no hubo problema y no llevó a más la cosa pero a nivel de Eurotour en el nivel que hay a nivel profesional pues es increíble es increíble y sobre todo los jugadores polacos parece ser que están petándolo mucho y eso sí que parece que tienen una buena escuela de villano por lo que aparenta es una auténtica animalada porque prácticamente cada año aparecen dos o tres nombres de que tienen fácilmente el nivel de poder meterse en un cuadro final del Eurotour con todo lo que ello conlleva obviamente sí sí entonces habría que ojear un poco había que mandar unos soteadores ahí y saber un poco el sistema que siguen para para poder aprender también un poco de todos y llevarlo a cabo aquí en la medida de lo posible y con las y con las ayudas y facilidades que puedan dar aquí igual no son las mismas que allí efectivamente el tema económico ni se asemeja en España por una medalla de oro en un campeonato de Europa te daban creo que son 3000 euros si no estoy equivocado en Holanda por conseguir una medalla sea la que sea te becaban con 14 o 18 mil euros en un campeonato de Europa entonces claro si vas a un campeonato de Europa consigues una medalla el hecho de conseguir esa medalla prácticamente te financia toda la temporada que es algo para nosotros soñado por lograr un mérito deportivo que ya me facilite o que me dé más tranquilidad económica para poder disputar todo un circuito europeo toda una serie de campeonatos que son muy costosos porque el gran problema que tiene el Eurotour bajo mi punto de vista es lo que hacen con el tema del hotel claro es que es así desgraciadamente para gente como nosotros a pesar de ser amateurs pero que nos gusta tanto el billar y nos gustaría poder disfrutar de esos eventos a nivel europeo y por los que luchamos a nivel nacional también pues sería eso poder disfrutar todo un circuito europeo porque al fin y al cabo no te vale nada una prueba ir a una prueba y gastarte 700 euros para ver cómo está el asunto y todo eso poder disfrutarlo en plan vacaciones perfecto pero como jugador que te gusta todo esto pues te gustaría ver el nivel que puedes tener todo un año pero para eso sabemos que te hace falta algo de ayuda de patrocinios o eso a nivel económico que que te puedan facilitar un poco todas esas experiencias y ver que que puedes sacar de rendimiento así en efecto bueno creo que va siendo hora de dejar que puedas quedar más tranquilo que ya son las las 12 de la noche ya llevamos dos horas y también hay que dejarte descansar que estés ahí con la jefa que seguro que ya estará regresando a ver cuando acabe este con este pesado el directo ya seguro que encantada y y yo un placer de haber tenido esta charla contigo y con todo quien quien se haya animado a a verla durante aunque sea un ratito y y nada dar saludos a todos y y mucho ánimo por por todo lo que estamos viviendo y espero que veros pronto a todos y a ti ya te voy a ver este este domingo espero y seguro que sí aunque juegues a las 8 de la mañana seguro que te retienes ahí porque sabemos que tienes una gran afición y dedicación por todo esto yo así creo que tengo que estar de 8 a 10 básicamente pero bueno ya ya seguiré viendo las cosas bueno sabemos como como te gusta todo esto y como haces todo con muchas ganas y y la verdad que lo apreciamos todos y y en este caso pues mira nos damos nos das a conocer un poquito más de cerca a a como somos todos personalmente y nuestras experiencias y opiniones de de esto que compartimos que y por lo que nos conocimos que es el mundo del villar efectivamente porque yo había pensado ya hace tiempo en hacer algún programa dedicado al mundo del villar etcétera pero tampoco vi a la forma en cómo puedo conseguir yo un contenido estable para no hacer solo un único programa entonces claro dije yo hostia pues vamos a hablar con jugadores no entrevistar porque entrevistar te lo dije antes fuera del directo entrevistar te puedo tener esquematizadas varias preguntas pero a lo mejor preguntándote una cosa tú ya me respondes a una o dos preguntas que tengo después entonces esa ya tienes que tacharlas cambiar el orden tal y suele ser bastante más traumático por así decirlo el el hecho de tener todo ya parametrizado de de antemano por eso creo que está saliendo bastante bien el tema de charlas distendidas se habla de lo que vaya surgiendo en en todo momento y lo que tú decías de que se pueda conocer un poco más a la persona que está detrás del del jugador así es y y por eso hay que felicitarte a ti como a toda la gente que que se anima a participar y a y a verlo y espero que que continúe mucho tiempo y con muchos más jugadores porque aunque muchas veces nos encontramos en los torneos y demás son muy pocas veces a lo largo de un año que que podemos estar juntos y muchas veces hay poco tiempo por por los horarios de competición porque no cuadramos o lo que sea y y y eso de compartir algo a veces pues más cosas con con toda la gente que al fin y al cabo todos nos conocemos y y todos nos apreciamos y nos gustaría poder compartir más cosas no efectivamente y yo el programa por ahora ahora mismo a día de hoy tengo ya cerradas fechas hasta mediados hasta mediados de mayo y paré por el tema de bueno no voy a hablar contigo para decir si puedes hacer una charla vale ¿qué día le hacemos? pues te viene bien junio te viene bien julio me dices vete a la mierda y iremos hablando claro pues mira pues ya dice mucho ¿no? o sea además toda la gente a la que se lo comento pues me están diciendo que sí les gusta la idea y eso es lo importante que la gente también esté a favor esté dispuesta a pasar un rato ya sea una hora hora y media dos horas con el caso de David Zingo era otro que también se que hablaba poquito estuvimos casi dos horas y media pasadas casi tres horas y claro tampoco es cuestión de teneros aquí muchísimo tiempo porque tienes más cosas que hacer tienes que descansar cenar ver alguna serie película lo que sea que por cierto si vas a ver la nueva de la liga de la justicia calma mucha calma ah pues no no la vi la verdad salió yo creo que la última serie que vi creo que fue así entera fue la la gallega esta que estuvo tanto en en boca de todos el desastre que dejas o el desorden que dejas o algo así me suena ese título pero bueno esto es película esto es película pero son son o brutal encima hay un un personaje de esos que es encima el hermano de un de un amigo nuestro como es Guti Novas cierto es el jugador de Villa Guti Novas de Santiago de Teo que todos conocemos y el hermano es uno de los de los protas de ahí de esa serie o sea que mira para ahí a lo que llega al mundo del Villar siempre conoces a gente que controla de otros que no sé qué y te puede abrir mucho campo también no no efectivamente pues nada agradecerte Frank como siempre este tiempo que hemos estado agradecer también a todos los que nos están viendo a través de Twitch que ahora ya única y exclusivamente voy a hacer estos programas a través de esta plataforma a través de Twitch por lo tanto todos los que me están viendo que estoy mismo en el canal que le den al botón de follow al corazóncito que tenéis ahí para que en cuanto haga un nuevo programa que ya automáticamente os salga que estoy en directo y así poder entrar y poder ver y participar haciendo preguntas al invitado sean más serias o más graciosas porque obviamente no va a ser todo sediedad en este tipo de charlas claro que sí y así me gusta que le den a seguir y que puedan disfrutar de todas tus charlas y de toda la gente que va a estar contigo por estos rolletes de Twitch ahora y demás que yo no no he estado muy metido en ellos y me has sacado ahora este nuevo afición a él en efecto pero bueno las charlas estoy haciendo por el momento con Skype mi intención es intentar pasarme a Discord porque para algunas cosas me resuelves mucho más más cómodo pero bueno ahora mismo se hace con esto que también se está viendo bastante bien no estoy teniendo los problemas que tuve ayer que eso sí que fue una odisea con los cuelgues continuos de la imagen pero bueno lo importante es eso de que ahora mismo está funcionando todo correctamente se ha podido ver la entrevista bien que es lo lo más importante agradecer a todos los que nos están viendo que realmente es lo que hace que esto pueda seguir porque si no me estuviera viendo nadie pues no tendría sentido el seguir haciéndolo y nada agradeceros este tiempo y el próximo viernes vamos a hacer la charla a partir de las diez y media de la noche media hora más tarde de lo habitual con Sergio Lagunas otro jugador muy conocido a nivel nacional propietario del Drinks & Pool donde bastantes jugadores de los que nos estáis viendo aquí posiblemente hayáis estado yo aún no tuve la suerte de estar en ese local pero espero algún día poder ir a jugar algún torneo a Zaragoza y pasarme por su local que tiene muy buena pinta pues realmente que sí un gran compañero y amigo de aquí de Mube Villar con la sala genial que tiene me encanta su decoración me encanta como lleva todo un gran anfitrión la verdad y bueno creo que incluso la estrenó también alguna mesa por ahí que tiene buena pinta al menos en foto tiene buena pinta está un diseño chulo y tal y bueno creo que la instaló incluso en algún sitio por ahí por Burgos así que bueno desearle suerte también a todos que intenten hacer crecer a este deporte y que sea más participativo en todos los ámbitos con más competición y que favorezcan al jugador lo máximo en efecto y bueno ahora voy a hacer una raíz a un canal de música que es como suelo terminar los directos redirigir a todo el público que nos está viendo a otro canal de Twitch para que si quieren puedan tener un poco de música que un viernes noche no viene mal nada lo dicho agradeceros a todos este tiempo y nos vemos en las mesas buenas noches claro que sí muchas gracias Carlos un saludo a todos chao chao gracias